Y el Perú lo va a que lo goza, aquí está el cantautor de América, Tony, Tony Rosado con la gente de Tomás Y los hinchas de Tony con la manita de arriba, hey, 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 estamos contigo Candy Jara, TV Perú Yo que la quería tanto, sí, yo que le entregué todo mi amor, yo que la quería, ella era mi vida, ay, me engañó Ella se marchó y nunca más vendrá, ella se burló y solo me dejó Yo que la quería, ella era mi vida, ay, me engañó Corazón, corazón, ya no asustas más Corazón, corazón, ella te extrañó Corazón, corazón, tienes que olvidarla, déjala de amar Corazón, corazón, ya no sufra más Corazón, corazón, ella te engañó Corazón, corazón, tienes que olvidarla, ay, corazón Yo que la quería tanto, sí, yo que le entregué todo mi amor como tremendo Yo que la quería, ella era mi vida Ay, me engañó Ella se marchó y nunca va a detener Ella se burló y solo me dejó Yo que la quería, ella era mi vida Ay, me engañó Corazón, corazón, ya no sufras más Corazón, corazón, ella te engañó Corazón, corazón, tienes que olvidarla Déjala de amar Corazón, corazón, ya no chupes más Corazón, corazón, ella te engañó Corazón, corazón, tienes que olvidarla Ay, corazón Corazón, corazón, ya no sufras más Corazón, corazón, ella te engañó Corazón, corazón, tienes que olvidarla Déjala de amar Corazón, corazón, ya no sufras más Corazón, corazón, ella te engañó Tienes que olvidarla, ay, corazón Ya no llores, por favor Si ella se muere, que se vaya, que se vaya ¿Dónde está la gente de comas? ¿Dónde está la gente de comas? Comen o no comen Que ya todo se acabó Tengo entre mi mano Una carta tuya ¿Dónde tú me dices que no volverá? Con melancolía, leo entre la lenta Que tú me escribieras, buscando querer No sé qué pasó, qué te sucedió ¿Por qué de repente terminó el dolor? Dime en qué fallé, en qué me equivocé Porque en esta carta ha destrozado todo mi amor Todo mi ser El amor es tan lindo y tan peligroso Porque si te enamoras de verdad Después estás llorando, estás llorando Esta para mi hija ¡Eso! Tengo entre mi mano Una carta tuya ¿Dónde tú me dices que no volverá? Con melancolía, leo entre la lenta Que tú me supieras, buscándolo querer No sé qué pasó Dime en qué fallé Porque en esta carta ha destrozado todo mi amor Todo Todo ¡Qué bonito! ¡Mira, hombre! ¡Gracias, gracias! No sé qué pasó ¿Qué te sucedió? Porque de repente terminó el dolor Dime en qué fallé En qué me equivocé Porque en esta carta ha destrozado todo mi amor Todo mi ser ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay! Gracias, muchas gracias ¡Gracias! 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 Yo de ti me enamoré cuando te conocí Por tu ternura, tu sensualidad y tu sencillez Me deslumbraste y no vi más allá Te llegué a querer Como jamás he querido yo a ninguna mujer Pero cuando te conocía más Yo llegué a descubrir tu realidad Me di cuenta que jugabas con mi amor No te importaba ni querer Pero andaba muy largo yo con ti Que solo yo vivía para ti Estoy pagando caro mi error De amarte sin conocerte bien Lloro Aunque no me ames por ti Lloro Aunque me engañes por ti Lloro Te quiero tanto y no te puedo olvidar Lloro Aunque no me ames por ti Lloro Aunque me engañes por ti Lloro Te amo tanto y tú ya no me quieres más Yo me enamoré Yo me enamoré Me enamoré Sin darme cuenta que era jugadora Sin darme cuenta que le gustaba el billet Ay Y el de piano El hermano de orejas Vamos por el mío blanco Yo de ti me enamoré cuando te conocí Por tu ternura Por tu ternura, tu sensualidad Tu sensualidad y tu sensidez Me deslumbraste y no vi más allá Te llegué a querer Como jamás he querido yo a ninguna mujer Pero cuando te conocía más Yo llegué a descubrir tu realidad Me di cuenta que jugabas con mi amor No te importaba Y que me encantaba muy loco yo por ti Que solo yo vivía para ti Estoy pagando caro mi error De amarte sin conocerte bien Aunque me engañes por ti Te quiero tanto y no te puedo olvidar Aunque me engañes Te amo tanto y tú ya no me quieres no Dime No Salud ¡Feliz día, maestro! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡No! Sufriendo, llorando Mientras tú fuiste tú que me enseñó a amar Y hoy con tu daño que hambre de achufar Gracias a ti Gracias a ti En los teclados, el hermano de orejas Ahí está, mírenlo Hoy es otro día más sin ti Pasa el tiempo y no puedo olvidarte Fueron tantas cartas que escribí Y no sé hoy nada de ti Basta de sufrir, basta de llorar por ti Basta de sufrir, basta de llorar por ti Hoy es otro día más sin ti Pasa el tiempo y no puedo olvidarte Fueron tantas cartas que escribí Y no sé hoy nada de ti Y no sé hoy nada de ti Y otro día más sin ti Y otro día más sigo esperando Basta de sufrir, basta de llorar por ti Basta de sufrir, basta de llorar por ti Y otro día más sin ti Y otro día más sigo esperando Otra noche más sin ti Y otro día más sin ti Y otro día más sin ti Y otro día más sin ti Basta de sufrir, basta de llorar por ti Basta de sufrir, basta de llorar por ti Y otro día más sin ti Ya te olvidé Vamos orejas Tu papá Ya te olvidé Aunque no lo creas te lo juro y te aseguro mujer ya te olvidé Aunque crees que miento y te lo digo por llamar tu atención ya te olvidé No siento nada de lo que sentí ayer yo por ti ya te olvidé Ahora ya ha pasado el tiempo y sin querer te vuelvo a encontrar En mi corazón ya no hay más sentimiento como para volverte a amar Y si me miras y querrán que me quede y pretendas que me vuelva a enamorar Tu hija rojo para otra mujer que me quiere Ya te olvidé y soy feliz de verdad El tiempo El tiempo te hace olvidar Todas las cosas malas ¡Salud Moraya! ¡La cintura, la cintura! ¡Eso es! ¡Felicidad! ¡No importa la edad! ¡No importa! ¡No! ¿Cuántos años tienes? ¡70 años! Y baila como que se tuviera 15 años ¡Mira bien! Ya te olvidé Aunque no lo creas Aunque no lo creas Te lo juro y te aseguro mujer Ya te olvidé Aunque crees que miento y te lo digo Por llamar tu atención Ya te olvidé No siento nada de lo que sentí ayer yo por ti Ya te olvidé Ahora ya ha pasado el tiempo Y sin querer Me vuelto a encontrar En mi corazón Ya no hay más sentimiento Como para volverte a amar Y si me miras Ahora ya ha pasado el tiempo Y sin querer Me vuelto a encontrar En mi corazón ya no hay más sentimiento Como para volverte a amar Y si me miras Y si me miras Y querrán que me quede Y me tengas Que me vuelva a enamorar Y si me miras Y si me miras Y si me miras Y si me miras Ya te olvidé Esa Vete mujer, mujer Ya te olvidé mujer Vete mujer, mujer, mujer Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé ¡Gracias, Perú! ¡Gracias, Perú! Cristian Veracruz y Somor, Bélgica